No, 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 no quiero tu corazón, tu cerca de mí, no Quiero un amor que viene a mirar mi corazón en mi cuerpo Hola, mi mano, no, no quiero, yo quiero un amor diferente No quiero bailar cada noche perdida en tu cintura No quiero, miro el cielo dibujas tú, no con las estrellas No, 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 no quiero, no, no, no puedo Tu corazón, no, no, no quiero, quiero un amor que viene a mirar Mi sentimiento, no quiero un amor que viene a mi corazón No quiero bailar cada noche perdida en tus ojos Para que tú ves misteriosa no existen, no, no No, 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 no quiero No, 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 no lo quiero No quiero No, 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 no quiero Tu corazón muy cerca de mí, no Quiero un amor que vibra mi corazón sobre mi cuerpo No, 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 no No, 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 no Amor diferente, no quiero bailar cada noche perdida en tu cintura No quiero, miro al cielo, dibujas tu nombre con las estrellas No, 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 no quiero, no, no, no puedo No, 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 no quiero, quiero un amor que vibra en mi Sé temiendo, quiero un amor que vibra en mi corazón No quiero, voy cada noche, para buscando a tus ojos Para que tú estés misterioso, no existen không No, 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 no quiero No, 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 no quiero No, 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 no quiero Dicí que sé en todo el lego misLA著 el mes Ana laосcó a las Tunceros, Als武uqen en el amor Salollen No, 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 no No, 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 no quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!